Fiesta de la Chopera de las autoridades también que entendieron que esto era parte de nuestra cultura y que era parte de todo esto que genera el turismo que genera este sentido de pertenencia por nuestras costumbres por nuestro acervo cultural que no son un mero hecho de un festival que nos involucra a todos los santafesinos que la cultura cervecera santafesina es parte de nuestro vivir lo que empezamos a hacer hace un par de años también con el Día del Liso que estaba ahí tirado lo había nombrado el consejo y nadie lo sabía nadie hacía nada ese día bueno y hoy pasó a ser un día de ser feriado de la agenda claro lo que sucedió es que por ejemplo yo me di cuenta en un, estábamos justo en una despedida de año con Chuchi Molina y brindamos y le digo feliz Día del Liso y tampoco ella claro como había sido una sección media perdida en diciembre viste que en diciembre estamos todos apurados me dice ¿cómo te acordás? no lo que pasa es que para nosotros es como el Día del Panadero o el Día del Herrero y nosotros ¿cómo nos vamos a festejar el Día del Liso? o rendirle homenaje o como lo hacemos ahora todos los días que lo conmembramos y bueno a partir de ahora tenemos el Día del Liso ya generamos también el Día de la Chopera todo este movimiento cultural de artesanos de gente que pone que se imagina ese taburete con una chopera que se imaginó algo en desuso con la chopera ponerlo también en valor y que bueno vayamos a pasarla bien a disfrutar del momento que nosotros también sabemos cómo disfrutarlo y bueno felices que después de tanto tiempo poderlo haberlo sostenido con el tiempo con la pandemia suspendido el 22 de enero nuevamente por la segunda ola y que ahora lo volvimos a reprogramar este sábado tenemos podemos volver a poner la rueda en movimiento y y bueno nada que ya te digo estoy muy yo soy un poco nostalgioso un día un día me acuerdo que ustedes me cargaron porque yo en este lugar trajimos festejamos el primer día de la chopera y bueno entonces nosotros en aquel living y bueno entonces todas estas cosas en 2003 2013 fue entonces todo eso fue viste muy 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 potente para que nosotros podamos sostener y mantener a nuestra ciudad que bueno con los tumbos con los aciertos desaciertos que la que la que las autoridades entiendan que esto es parte de como en las grandes capitales del mundo en las grandes capitales de cualquier lugar del país sostienen eventos culturales con respecto a lo que son la idiosincrasia de cada lugar claro claro viste y que tampoco es un lugar una situación como para decir me voy a descocar me saco la cabeza y la idea es tomar es una es una es una convocatoria artística de verdad en enero cuando estuviste con los vagos estos que estaban con la Singer la la máquina de coser la máquina de coser transformada en chopera y que contaban todo el proceso como iba como dijiste vos iba por la calle en su camioneta la vio tirada ya se la representó ya se imaginó la chopera entonces es una es una es una convocatoria artistas también ¿no? artesanos artistas bohemios bohemios sentido de pertenencia porque esa chopera también o la hizo el abuelo y va y la la exhibe diciendo acá en esta chopera pasamos tantos momentos agradables bueno costó costó hacerlo entender y bueno las autoridades también porque esto del tema del consumo responsable nosotros cuando la la soñamos a las fiestas la soñamos de esta manera que se sostengan en el tiempo con el consumo responsable ahí en vilo que si había que terminarlo a tal hora se terminaba a tal hora y que lo podía disfrutar el adulto joven el adulto mayor el abuelo el tío los chicos nada disfrutar de un momento y nació esto que te digo que cuando vos lo mostras a los cerveceros de otro país que ya desde México el otro día me estaban preguntando porque bueno hoy gracias a Dios a las redes sociales estamos todos globalizados estaba feliz porque él digamos él tiene su chopera en su casa y encontró un lugar donde podía demostrar lo que iba a estar encontró otros locos claro que lo está bueno ¿cuántas se inscribieron ya a Pola? ya pasaron más de doscientas doscientas choperas y que entre lo insólito que uy mirá a ver ¿qué te acordás? si van todas si van todas va a estar difícil para los jurados yo me acuerdo de bueno ediciones anteriores las ruedas la de la rueda me acuerdo claro sí bueno hay hay una hay una en una en una este en un trofeo eso lo han sacado de algún club ¿viste los torneos de bochas? siempre recuerdo que esos esos grandes trofeos de torneos de bochas que medían un metro muy bueno muy bueno muy bueno después un un transformador de la EPE que pregunté dice no que cuando se queman lo ¿de dónde lo sacaste? en desuso ¿de dónde lo sacaste? lo reciclaron para que no quede tirado digamos porque tiene aceite digamos hay un trabajo de reciclado de sustentable y bueno está hecho chopera ¿qué otra cosa? la idea es tomar liso como sea tomar liso como sea bueno hay una también muy buena hecha en un ventiladorcito de de esos de pie o de de cómoda que tenían nuestros abuelos que eran chiquititos así también es decir va va está está bárbara la fiesta contabas vos con los muchachos la vez pasada que vos podés traer qué sé yo lo que lo inimaginable hecho chopera ahora si tiraste el liso claro y el liso no está frío por supuesto y transpira y el vaso es el correcto guardate guardate la chopera tranquilo bueno es todo todo Leandro que bueno que estuvo en el desjurado en la última fiesta que tuvieron dos no podía entender la calidad que fue difícil elegirla por la calidad de los lisos que tiraba cada uno y de los fríos que lo tiraban que era en el momento porque nosotros hacemos la prueba es un tema que también teníamos con la fiesta cuando empezamos pero eso anda de verdad no anda de verdad bueno ya hace tres años que bueno la podemos probar por eso lo hacemos el día domingo bueno ahora ya pasó bien el diagrama que la probamos y realmente bueno anda anda todo y salen los pingos digamos es un algo muy bueno la verdad que te hace recordar esos programas que veíamos de Alemania que hacían competencia cualquier competencia que inventaban bueno lo nuestro es para mostrarlo a nivel mundial porque esto es único digamos no ocurre en ningún lugar del mundo en la reunión de tantos líderes positivos como siempre digo que el dueño de la chopera es un líder positivo y tanta buena onda que genera el evento que bueno por eso también trabajamos tanto para que se sientan cómodos para que puedan tener su remera este año que está de moda los gorros piluso para que cada uno tenga su gorro piluso para que cada uno se lleve su barrera a su casa es decir se sienten partícipe importante de que van a llevar su chopera y que hacen todo ese movimiento también familiar porque imagínate hay que sacar su chopera llevarla en el auto llevarla al evento así que nosotros tratando de de esa santefesilidad al palo que esté demostrada en el evento y bueno y gracias también porque bueno nos acompañan ustedes los medios y bueno la cervecería que también entendió cuál era el concepto este de que obviamente que atrás de todo esto hay un hay un trabajo económico porque la cervecería vende barriles un ejemplo pero si no tuviera esta chopera tampoco podría vender tantos barriles y todo es parte del folclore de tener la cervecería también tan cerca acá y como decía el otro día en una nota que que Santa Fe es como una como una gran panadería digamos la cervecería es como una gran panadería desde barrio cuando la cervecería está haciendo cerveza se entera todo el mundo nos enteramos todos así que en parte una oposición chiquita sí vos decías recién que la particularidad del creador de chopera que es un líder positivo podríamos decir sin equivocarnos entonces que el mundo sería mejor con los inventores de chopera que con los putins digamos imaginate hay que ir a preguntarle putin vos tenés una chopera claro y ahí te vas a dar cuenta porque estás tan loco yo el otro día en un programa con el negro al negro Velázquez bueno que parte de la familia le pregunté yo no todavía está libre todavía está libre tiene buenos abogados que no que no conozco un HDP viste ese que decís verá este tipo no el tipo que tiene una chopera es buen tipo nos reúne te la mueve te la asociable te la comparte te manda fotos es maravilloso no tiene la preocupación por el tiempo cuando llegaron la vez pasada llegaron como a las 1 y media para tirar un liceo a las 3 y media de la tarde nos va a ir preparando la palangana el agua en el mundo periodístico lo tenemos a Leo Bota con su chopera de hisopados a partir de la pandemia y Alejandro David también Alejandro David ah la inscribió el Ale también mira también ah mira bueno desde la primera hora salió muy grande el Ale es más tiene la espada y el ploncher viejo que usaba Juan Carlos no Juan Carlos otra eminencia claro de todos lados digamos donde lo busquemos así que bueno bueno vamos lugar no se suspende no se suspende por lluvia fundamental estación Belgrano sí sábado a partir de las 18 bien 17.30 ya estoy ahí entrada libre y gratuita azul castelló y la cumbia kirk para minimizarlo el sábado bien la cumbia kirk de Buenos Aires sí sí una gran banda muy buena banda para gente mucha gente obviamente la va a descubrir sí pero muy bien muy profesionales también ella y bueno tuvimos algunos contactos y dijimos bueno viene bien para la fiesta de la chopera el domingo digamos hacemos la selección de las 20 choperas si alguno de los dueños de la chopera nos está escuchando es que se va a hacer la selección ese día el día sábado al otro día tiene que ir con la chopera completa con la remera y con el gorro para participar de la prueba que se hace el domingo a partir de las 20 19 horas 20 arrancamos y bueno pachu chopperín bueno lo de chopperín aparte porque es la mascota tenemos la fiesta tiene la mascota los grandes eventos del mundo tienen su mascota nosotros tenemos nuestra mascota bueno los chicos de Palmaez un semillero también y la sidertal que bueno la sidertal es parte de la la institución es una institución realmente uno cuando se adentra a la historia de esa banda que es la banda municipal de San Jerónimo Norte vos el otro día estuve en uno de los festejos que empezaron este año festejan todo el año los 60 años imaginate lo que van a festejar estaba uno de los fundadores realmente es el único capaz que no venga al programa con 80 años como quedas expulso después con 80 años festejando el día y realmente claro no entendía un poco este fundador de la banda esto porque generalmente se ha desvirtuado un poco lo de las fiestas cerveceras tal cual son como decía él que hubo el descabez las fiestas tradicionales cerveceras medio que habían ido para otro lado y él no entendía que nosotros estábamos no en la parte cultural que nos gustaba que esté bien tirada que esté bien servida que sea consumo responsable que cuidemos que cuidemos todo esto y bueno felices de que bueno todo eso es una una mezcla de también para mostrar porque van a chile van a córdoba y son los rollistones yo he visto pogo de la sidertal en chile y son los rollistones no la verdad que es algo maravilloso y son nuestros y bueno y teniendo un lugar como tenemos la estación belgrano un lugar recuperado que cada vez está mejor cada vez está más lindo que se sigue escalonando otra de las palabras que a veces hablábamos con la gente de turismo que esta nueva gestión podía seguir escanolando lo que se venía haciendo con la otra que había un con un plan maestro que no esté quien esté se haga o no se haga que se diga y bueno la gente de la nueva gestión también lo entendió que esto es parte de nuestra cultura que queremos hacer el monumento a la chopera que queremos hacer un recorrido un recorrido cervecero que queremos los murales tenemos que cortar porque son cinco es importantísimo Sergio porque me preguntan acá de Cucaracha si va a haber vouchers de cerveza gratis para los integrantes de ATP me preguntan eso el lugar la fiesta es eso vos llegás y te van a invitar no hay vouchers ya solamente con la con la presencia con la presencia o sea Malevo fue al segundo festival invernal poca gente fue al segundo festival invernal tengo una remera de ese festival imaginate lo que representa ustedes para nosotros hola con muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana bueno gracias y bueno por estar y porque por apostar a lo de Santa Fe gracias gracias a lo de Santa Fe Gracias por ver el video